¿Con qué tipos de problemas te enfrentas en tu día a día? ¿Qué tipo de problemas tengo día a día para desarrollarme? La falta de poder llegar a todos los clientes que nos gustaría llegar, la falta de... muchas veces como pyme o como autónomo no tienes todos los medios que te gustaría tener como cualquier otra empresa y eso sí que te afecta en tu resultado final, es decir, no llegas a un público potencial. La falta de liquidez muchas veces, es decir, sí que esa falta de liquidez te hace que tengas que reducir determinadas ideas que quieres desarrollar, que no las puedes desarrollar, es decir, dentro de todas las ideas, en el medio creativo que dije antes, hay muchas que evidentemente necesitas determinados medios para poder hacerlas, pero que no las puedes hacer. Entonces se van metiendo en el cajón y se siguen desarrollando internamente, es decir, pero sí que es esa falta. ¿Y cómo afrontas esos problemas? ¿Cómo intentas resolver no llegar a todos los clientes? ¿Cómo intento resolver todos estos problemas? Intentando buscar continuamente medios nuevos en los que hacer llegar nuestra idea. Es decir, ahora por ejemplo, Instagram está desarrollándose exponencialmente, que intentamos continuamente estar buscando personas con las que colaborar y poder hacernos entrar en ese sector, pero no sé qué estoy diciendo. ¿Lo paraste ahora o no? Sí, claro. Ah, es que como escucho ahí... No, sí, se puede apagar.